Bueno, es el último acto importante de campaña, yo diría, ¿no? Así que agradecemos a la gente de la Universidad de Río Cuarto por abrir la puerta al debate. Política es discusión de ideas, al Parlamento vamos a discutir ideas, espero que estemos todos presentes. Hay algunos que se han escondido bastante detrás de los telones durante toda la campaña. No sé si porque no quieren aportar alguna idea, porque no se les cae alguna idea, porque no saben cómo decirlo. Pero esto es casi una práctica, tendría que ser una práctica natural para quienes aspiramos a ser parlamentarios y llegar al Congreso de la Nación. Es casi, yo decía el otro día, como ir a sacar el carnet de conducir y que no te tomen la prueba de manejo por primera vez, y te lo dan, te lo otorgan, ¿no? Para sacar chapa de parlamentario mínimamente tenemos que aprender a vernos a la cara y a poder discutir con la gente y entre nosotros las ideas que vamos a representar y defender en el Congreso Nacional. ¿Y justamente cómo están desarrollando la campaña, el recorrido por distintos lugares? Venimos de San Francisco por la 158, bastante chapelota, la mitad de la ruta, estas cosas que hay que recorrer y ver realmente para ver cómo sufren los productores agropecuarios y la gente de distintas zonas que tienen rutas en muy mal estado. Hoy estamos en Río Cuarto, vamos a hacer algo de medios después del debate, tenemos alguna invitación al mediodía con gente que nos va a fiscalizar aquí en Río Cuarto. Después vamos a partir nuevamente por la 158 hasta la autopista 9 para bajar al sur a Marco Juárez, vamos a hacer a Marco Juárez, Leones y después vamos a subir el día miércoles por la 9 haciendo Belville-Villamaría para ya llegar a la capital, descansar un poco y hacer una caravana de cierre el día jueves. Recuérdenos, ¿cuáles son algunos de los puntos más importantes que ustedes están destacando en esta campaña? Sentar las bases de una nueva educación pública en Argentina que está en terapia intensiva, es la madre de todas las batallas, a ganar justicia independiente, hoy la justicia es un apéndice del poder político y esto necesariamente hay que cambiarlo para que en Argentina el que las hace las pague realmente y por otro lado hay que bajar drásticamente el costo de la política en un acto patriótico, en un pacto patriótico, por lo menos en un 30% en Argentina el costo de la política supera en 10 veces el de países a los que le va bien como Suecia.